De último momento, la tarde de este jueves el cielo se nubló debido al humo de las llantas que sucumbieron ante las llamas de un feroz incendio que se registró en la décima avenida y 31 calles de la zona 8. Las llamas amenazaron con propagarse a otros comercios aledaños al Mercadola Terminal. En un esfuerzo conjunto, ambos cuerpos bomberiles trabajaron en el lugar para extinguir el siniestro. Y la policía guatemalteca logró ubicar a un hombre al que investigaban por sus presuntos nexos con las drogas. Sin embargo, las autoridades tuvieron que hacer un hallazgo para determinar que efectivamente las sospechas eran ciertas. El auto tenía doble fondo y en él cocaína. Las autoridades buscaban a Gualfredo Suardo Marín Mejía, de 37 años, y dieron con él en la 11 avenida de la colonia Monterreal, en la zona 4 de Misco. El hombre estaba siendo investigado por agentes antinarcóticos. Se espera que en las próximas horas las propiedades de Marín Mejía también sean allanadas por las autoridades, pues en esta ocasión únicamente encontraron dos kilos de cocaína en el doble fondo de su auto. Un hombre de 50 años fue arrollado por un caballo cuando intentaba atravesar la pista de carrera de manera desprevenida. Todo ocurrió en Perú. Los aficionados se encontraban en la trayectoria de los animales y se abrían paso a medida que se aproximaban. Sin embargo, este individuo quiso cruzar la pista hacia el otro lado, pero no tuvo tiempo para esquivar al caballo que galopaba buscando la meta. El golpe le provocó la muerte instantánea, pues recibió un fuerte traumatismo craneal y los servicios de emergencia tan solo pudieron certificar su muerte. El jinete también sufrió varias heridas al caer del animal tras este potente impacto. Aún no queda claro que hizo enojar tanto a un hombre que se metió a la venta de dispositivos electrónicos y lo destrozó todo y no sabía que estaba siendo grabado. Las cámaras de seguridad muestran el extraño incidente. El sujeto, con el rostro cubierto, ingresa a la tienda armado con un objeto contundente y dispuesto a destruirlo todo. El hombre estaba siendo investigado ahora mismo por las autoridades para determinar si se trató de un cliente insatisfecho o simplemente de un vándalo que odia la tecnología. Lo que verán a continuación es la posibilidad de conducir y escribir mensajes de texto a la vez sin que haya riesgo al volante. Les contamos de una opción para quienes no pueden desprenderse de su celular. Este segmento es presentado por Grupo Coafisa. Grupo Coafisa, un paso adelante. Es asombroso. En 2017 a bordo de este Volvo podrás leer o navegar por internet sin preocuparte de la conducción. Con el plan Drive Me que ha oficializado Volvo para 2017, no hay dudas de que el fabricante sueco es el alumno aventajado de entre los fabricantes clásicos de coches. Mientras la mayoría se ha puesto 2020 como objetivo para tener sus coches autónomos en las carreteras, Volvo lo hará en menos de dos años. Su sistema Drive Me se basará en uno de los coches más avanzados del mercado, el Volvo XC90. Cuando te hablamos de este nuevo vehículo de gama alta, remarcamos precisamente su principal virtud, conocer todo lo que le rodea. Esa es la base para construir sobre él una prueba piloto real, que tendrá lugar en Gotenburgo y donde 100 coches serán usados por conductores que curiosamente no tendrán que conducir para ir de un lado a otro. Los 100 conductores que se escojan para esta prueba piloto podrán recorrer determinadas rutas ya planificadas por la ciudad a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Aunque la idea es que no tengan nada que hacer a bordo, se les requerirá atención y condiciones adecuadas para tomar el control de coche en cualquier momento. Aunque en casos de peligro como colisiones inminentes o salidas de la vía, Volvo confirma que sus coches son más seguros si no los conduce una persona, ya que la reacción del vehículo ocurre antes de que el conductor se dé cuenta incluso del peligro. La parte más destacada de los sistemas que incluye Drive Me es el conocimiento preciso del exterior del vehículo. Un conjunto de radares, cámaras y sensores láser con un alcance de 150 metros generan una vista de 360 grados alrededor del vehículo, creando un mapa en tiempo real de los objetos fijos y un movimiento de la zona por donde nos movemos. Anelice Magermans al límite. Los creativos dicen que la tecnología automovilística está avanzando debido a la cantidad de personas que ahora hacen muchas cosas a la vez, como conducir y escribir mensajes de texto, y son muchas las marcas que pretenden imitar esta tecnología que puede salvarle la vida a decenas de automovilistas. Hay más. Ahora quiero contarles algo acerca de los Harlem Globetrotters, que son el grupo de basquetbolistas que se reunieron recientemente con el Papa Francisco y tuvieron un momento para darle una pequeña clase de basquetbol. El grupo de basquetbolistas se encontró con el Papa Argentino en una audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, donde le entregaron una camiseta enmarcada con el número 90 y el nombre Papa Francisco, pero luego le pidieron que jugara con ellos. Fly Time, uno de los jugadores, tomó una pelota roja y la hizo girar sobre un dedo, como pueden verlo en las imágenes, algo que el Papa debía repetir. Pero como ven, no tuvo tanta suerte, así que lo hicieron repetirlo varias veces. Tras difundirse este video, decenas de personas felicitan al Papa por los intentos de acercarse a los deportistas. Más de un guatemalteco se ha llevado la terrible sorpresa de saber que el auto que acaba de comprar había sido robado. Les contaremos de una aplicación que podría ayudarnos en este proceso para no ser pillados por los bandidos. Y también les vamos a contar de un experimento que se está desarrollando para saber si nuestro hijo podría ser raptado con facilidad. Tienen que ver la respuesta de los pequeños y el asombro de los padres. Y también al finalizar algo musical, una famosa banda tocando en el metro de Nueva York en Estados Unidos. Tienen que descubrir de cuál se trata. El Omega 3 es una grasa poliinsaturada que el cuerpo no puede producirla, pero es esencial para mantener una buena salud. Recuerda que la frescura de Olmeca Light garantiza también la tranquilidad y la pureza en tu cuerpo. Tu salud interior se nota en la belleza exterior. Olmeca Light, ahora con té verde.